UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Programa Responsabilidad Social Universitaria. Campaña Ponete las pilas con el medio ambiente. ¿Sabías que una pila recargable puede sustituir hasta 300 pilas desechables? Por ello, es de gran importancia cambiar el consumo de pilas comunes por pilas recargables, en vista que disminuyen el impacto ambiental de la contaminación que producen sus residuos. Ahorran los recursos naturales que exige su producción. El manejo inadecuado de toda clase de pilas y baterías, una vez finalizada su vida útil, resulta especialmente peligrosa para la salud y el ambiente en general. Especialmente cuando se trata de pilas o baterías que contienen cadmio, mercurio o plomo. Súmate a la campaña Ponete las pilas con el medio ambiente. Así también recuerda, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo para nuestros hijos. Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Somos una red de personas pensando en vos.